Querida consejera Marcos Ortega, queridos amigos, permítanme comenzar agradeciendo su invitación que recibí a través de nuestro amigo común Agustín Díaz de Mera a este evento sobre un tema tan cercano para la comunidad de Castilla y León como es la política agrícola común de la Unión Europea y sus perspectivas de futuro. Ante la imposibilidad de acompañarles en Valladolid, me alegra poder dirigirles algunas palabras a distancia y compartir algunos puntos de interés. Desde su creación en 1962, la política agrícola común ha sido, si cabe decir, una de las políticas más europeas de la Unión. Ha sido un instrumento de cohesión fundamental que ha apoyado a nuestras comunidades rurales y que ha permitido a nuestros agricultores, en 28 países, garantizarse un ingreso digno. En este proceso, la PAC ha hecho de la Unión Europea uno de los principales productores y exportadores de alimentos en el mundo y ha consolidado la seguridad alimentaria de más de 500 millones de europeos con productos de la más alta calidad. A lo largo de estos 55 años, la PAC se ha reformado en varias ocasiones. Y es que en un mundo que cambia con rapidez, toda política, por muy exitosa que sea, debe actualizarse y adaptarse a las nuevas realidades. El mundo actual presenta una serie de desafíos que afectan a nuestras sociedades en general y a los agricultores y medios rurales muy en particular. El cambio climático, la dinámica del comercio internacional, la volatilidad de los precios y los cambios en las exigencias de consumo por parte de los europeos son solo algunos de estos factores. Teniendo todo esto en cuenta, la Comisión Europea ha presentado el pasado noviembre una serie de ideas para modernizar la PAC de manera que pueda seguir desempeñando ese importante papel cohesivo al mismo tiempo que contribuye a alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto como Unión Europea. A nuestros ojos, la política agrícola común debe continuar contribuyendo a combatir el cambio climático, permitir a los agricultores y a las comunidades rurales beneficiarse del potencial que ofrecen las nuevas tecnologías, ayudar a hacer frente al desafío del relevo generacional, entre otras cuestiones. Pero para ello, la política agrícola común debe ser lo suficientemente flexible para adaptarse a las características y necesidades particulares de diferentes regiones, sistemas de producción y condiciones climáticas. Lo que los agricultores esperan de la PAC en los campos de Valladolid o en el Valle de Lesla no es lo mismo que lo que necesitan los agricultores en Suecia, en Irlanda o en Polonia. Una de las consignas de Jean-Claude Juncker y de esta comisión que preside es que Europa debe asumir una actuación directa en los grandes asuntos en los que puede tener mayor impacto, pero tomar un papel más modesto ahí donde los Estados miembros pueden actuar de manera más eficiente. En este sentido, nuestra opuesta es la de dar un mayor papel a los países y a las regiones para que ellas decidan dónde debe haber mayor intervención en esta política agrícola comunitaria. No se trata de renacionalizar la PAC. Seguirá siendo una política europea y una política común. Juntos nos fijaremos objetivos y prioridades generales, pero luego corresponderá a cada país desarrollar y presentar, para aprobación de la comisión, un plan sobre cómo aprovechar los beneficios de la política agrícola común y cómo alcanzar esos objetivos comunes en cada país con atención a sus características y necesidades propias. Ahora bien, la posibilidad de realizar estas metas estará siempre vinculada a los fondos que los Estados miembros decidan poner a disposición del presupuesto europeo. El próximo ciclo presupuestario será afectado por la nueva configuración de una unión de 27 países tras la salida del Reino Unido. Y la comisión, ya lo hemos hecho claro, es que toca a los Estados miembros ponerse de acuerdo sobre el nivel de ambición que quieren ver en la acción de nuestra Unión Europea y corresponde a estos Estados miembros el deseo de encontrar los recursos con los que contribuirán al presupuesto común. En el ciclo presupuestario actual, aproximadamente 400.000 millones de euros se destinan a la política agrícola común, casi un 37% del presupuesto. Mantener ese nivel de gasto permitiría continuar e incluso aumentar el apoyo a explotaciones agrícolas pequeñas y medianas, produciendo un efecto cascada que beneficie a las comunidades rurales. Ahora bien, si los Estados miembros decidieran reducir su contribución al presupuesto, digamos a un 30%, podríamos estar hablando de una caída del 10% en el ingreso promedio de los agricultores en varios países. Y si se tratara de una reducción del 15% en la contribución, el efecto sería menos marcado, pero sin duda se produciría un impacto relevante en varios sectores. Hay que tomar decisiones y por lo que respecta a la Comisión Europea, hemos sido muy claros. Todas las políticas tendrán que hacer un esfuerzo presupuestario en el futuro, pero nos oponemos a hacer recortes brutales, sobre todo en sectores como la cohesión y la política agrícola común. Lo dijo nuestro presidente y lo repito hoy yo delante de ustedes en Castilla y León. Quisiera hacer referencia ahora a algunos de esos objetivos comunes que considero de particular relevancia para ustedes, los castellano-leonenses. La PAC del futuro debe liderar la transición hacia una agricultura más sostenible. La Unión Europea está comprometida con los objetivos tratados en el Acuerdo de París, con nuestros socios internacionales, con el COP21 y con los objetivos de desarrollo que las Naciones Unidas han marcado en este ámbito. Además, la agricultura es un sector particularmente vulnerable al cambio climático y los agricultores son gestores directos de los recursos naturales y del medio ambiente. En este contexto, el sector agrícola está llamado a situarse en primera fila en la lucha contra este desafío del cambio climático mundial. En esta nueva etapa, corresponderá a nuestros Estados miembros determinar los detalles, pero el principio fundamental será el de orientar la acción de la política agrícola común a estimular inversiones y prácticas agrícolas que sean más respetuosas del medio ambiente. Por otra parte, el cambio generacional en el mundo agrícola debe convertirse en una prioridad inmediata. A medida que la generación actual se prepara para ceder el relevo, debemos apoyar a los jóvenes y a los nuevos agricultores que frecuentemente se enfrentan a obstáculos económicos y sociales como el elevado precio de la tierra, la falta de protección social o la percepción de que la agricultura es una ocupación poco apreciada. Una vez más, ahí los Estados miembros están en mejor posición que nosotros aquí en Bruselas para fomentar el relevo generacional mediante sus competencias en materia de fiscalidad, derecho de sucesión, protección social, urbanismo, pero también la política agrícola común debe apoyar a los jóvenes agricultores promoviendo la innovación, el desarrollo de nuevas competencias y la inversión. Y especialmente podría ayudar a reducir los riesgos a los que se exponen los jóvenes agricultores quienes inician una actividad agrícola por primera vez. Debo también mencionar la importancia que seguirá teniendo la política agrícola común en el desarrollo del medio rural. La PAC del futuro deberá impulsar el crecimiento de las zonas rurales apoyando cadenas de valor rural alternativas como la energía limpia, la bioeconomía, la economía circular, el ecoturismo y sobre todo debe hacer énfasis en la inversión en infraestructuras, en conectividad y desarrollo de capital humano a través de formación profesional, educación y nuevas tecnologías. Por último, la política agrícola común ha sido una de nuestras políticas más exitosas y la Comisión Europea está decidida a que siga siéndolo. Para ello, queremos adaptarla a los nuevos desafíos y hacerla más eficiente de modo que tenga un impacto mayor ahí donde más haga falta. Al mismo tiempo, debemos asegurarnos de que los países asumen ellos mismos la responsabilidad y no recurren a químeras o a quimeras o a ideales pidiendo la misma acción europea que hemos tenido hasta ahora, pero sin contribuir a cerrar la brecha que está por producirse en el presupuesto comunitario. Queridos amigos, la Comisión no presenta respuestas definitivas. Presentamos ideas, alternativas, opciones. La decisión final debe salir del trabajo conjunto y sobre todo de ellos, de quienes están sobre el terreno, los que trabajan la tierra. Por eso, me permito felicitar a la Consejería de Agricultura de la Comunidad de Castilla y León por la iniciativa de organizar este evento, del que espero surjan ideas e intercambios que contribuyan a que podamos construir juntos la PAC del futuro. Les deseo una excelente reunión y les agradezco su atención.